Un saludo a todos los amigos que nos ven a través de Baitó TV y a través de las redes sociales. Quiero hacerles saber que ya nos estamos preparando para hacer inscripción a nuestra precandidatura a rector por el Partido de la Liberación Dominicana en el municipio de Sabana Iglesia, específicamente para el sábado. Hoy es viernes, mañana en la tarde. Nos estamos preparando y vamos con un equipo a inscribirnos porque creemos que Sabana Iglesia merece un cambio, un cambio radical, donde el beneficio sea para todo el pueblo. Así que prepárense que vamos a recorrer todos los caminos vecinales y las calles y los sectores del municipio de Sabana Iglesia. Como siempre lo hemos hecho, solo que en esta ocasión andamos en busca de venderle nuestros proyectos a nuestra gente. En Camino nos inundamos.